¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al igual que un tren, el tiempo avanza implacablemente. Es nuestro amigo y nuestro peor enemigo. Si viajar en el tiempo fuera posible, sería una travesía asombrosa. Veríamos el auge y la caída de grandes imperios. Este es el conventillo de La Paloma, Villa Crespo. El conventillo viene de convento, ¿no? Es decir, compartir un lugar geográfico donde hay muchas piezas, con un patio central que los nucleaba y los cobijaba a todos. Este lugar era un lugar que vivían los obreros de una fábrica de calzado, que estaba acá en tres cuadras de acá. Y los dueños lo hicieron a este lugar para que vivieran los obreros de la fábrica, para que no viajaran. La humanidad, la emoción, la alegría, los don aires y el color de Buenos Aires metido en el corazón. La humanidad, la alegría, 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 la alegría. Cuartilla de bala y cuatro empanadas de carne. La palabra conventillo viene de convento, ¿no? Con un patio central que los nucleaba y los cobijaba a todos. La gente vivía muy mal y por eso el patio era una necesidad, ¿no? El patio que era el lugar de intercambio. El patio era el lugar de las grescas, el patio era el lugar de las fiestas, el patio era el lugar donde la gente se mezclaba. No es automático que todo lo que le exprecie a la elite deba ser bueno, pero en general uno podría decir que las cosas que la elite desprecia deben ser revisadas por aquellos que no pertenecemos a la elite, porque algo bueno debe haber ahí si la elite lo desprecian. Recuperar la inocencia, sabernos inocentes, este descubrimiento de quienes somos en esencia es nuevo. Si bien es más viejo que lo viejo, que lo antiguo, es volver, es volver a recordarnos. Insisto, la paradoja, siempre somos una paradoja, convivir con esa paradoja es terrible y maravilloso. ¡Gracias!